Un grupo de eurodiputados pertenecientes al Intergrupo de Solidaridad con el Sahara Occidental del Parlamento Europeo. Hemos visitado los campamentos de refugiados de Tinduz y hemos tenido la oportunidad de tener reuniones con diversos grupos de la sociedad civil saharaui y también con grupos institucionales, también con el presidente de la RAST, Brahim Ghali. Nos llevamos la impresión y la profunda vivencia de un pueblo que sigue estando dispuesto a luchar por conseguir un futuro libre, un estado libre para el pueblo saharaui y sobre todo impacta la determinación con la que nos reciben estos grupos de la sociedad civil que han acogido con preocupación las declaraciones del presidente del gobierno español en favor de una autonomía marroquí para el Sahara Occidental y claramente nos han manifestado que ni a Pedro Sánchez ni a ningún otro mandatario europeo corresponde decidir el futuro de los saharauis. Son los saharauis y las saharauías los que libremente tienen que decidir su futuro, el futuro del Sahara Occidental. Y para eso es fundamental el respeto a la legalidad internacional que dice que un pueblo no puede ser anexionado por la fuerza. Esto vale para Rusia en el caso de Ucrania, esto vale también para Marrocos en el caso del Sahara Occidental. En ese sentido queremos volver a subrayar la vigencia de las resoluciones de Naciones Unidas en favor de que los saharauis puedan decidir libremente su futuro, es decir, que puedan ejercer libremente el derecho de autodeterminación. Es un concepto fundamental, múltiples opciones pueden estar sobre la mesa y es sobre ellas, entre ellas, las que los saharauis y saharauías tienen que decidir. En ese camino, Euskal Herria Bildu apoyará las reivindicaciones del pueblo saharaui porque son de justicia, porque como he dicho anteriormente, son plenamente conformes con el derecho internacional y porque pensamos que el derecho de autodeterminación es un derecho que asiste a todos los pueblos del mundo, al pueblo saharaui y también al pueblo vasco. ¡Vora Sahara Librea!